Hoy yo quiero hablar con usted sobre pensamiento distorsionado, pensamiento erróneo o pensamiento irracional. Llámenlo como quiera. ¿Qué es un pensamiento distorsionado? ¿Qué es decir esto? Es cuando sus pensamientos, sus conclusiones y decisiones son irracionales, o sea, no hacen sentido. Por ejemplo, usted ya se vio a usted mismo hablando cosas así, por ejemplo, yo he intentado de todo para resolver este problema, nada funciona. Cuando en la verdad es imposible que usted haya intentado todo para resolver un problema. A lo mejor usted ya intentó dos, tres, cinco, quizás diez cosas, pero no puede decir que intentó de todo. Esto es un pensamiento distorsionado. Quizás usted una vez llamó a alguien y esta persona no le retornó, no le devolvió la llamada así tan pronto, y usted pensó y dijo así, ah, él no me devolvió la llamada, es porque no se preocupa por mí, no se importa conmigo. Cuando en la verdad quizás la persona estaba simplemente muy ocupada y no pudo llamar al tiempo que usted esperaba. A veces una persona piensa así, yo soy una persona justa, una persona buena, yo trabajo bastante, así que Dios tiene que bendecirme. Dios tiene que bendecirme porque soy una persona buena. Mientras la palabra de Dios no promete bendición porque usted es bueno, y sí porque usted usa su fe. Las bendiciones de Dios no son por méritos, y sí por la fe. Quizás usted a veces reclama que la vida no es justa, que usted trabaja tan duro, usted hace su mejor en este negocio, en este empleo, en esta relación, pero usted no recibe nada de cambio y de vuelta. Porque usted piensa, la vida es muy injusta, y la verdad es esta que es injusto. La vida es muy injusta. Justicia no es algo que se encuentra abundantemente en la vida, en el mundo. Uno tiene que saber que la vida no es siempre justa y tiene que, a la vez de reclamar, seguir con una fe inteligente y resolver los problemas, las injusticias que aparecen en su camino. Entonces, ninguno de estos pensamientos que yo le di ejemplo ahora, nos conduzimos a nada, cualquier cambio verdadero y real. Y sin embargo, nuestra mente está llena, constantemente está llena de pensamientos como estos, pensamientos distorsionados, que no solo no nos ayudan, pero a veces son incluso peligrosos. Peligrosos porque muchas veces usted no se da cuenta que usted está pensando en un pensamiento distorsionado. Y cualquier persona, cualquier persona puede tener un pensamiento así. Mi amigo, mi amiga, usted no debe dejar que esta trampa venga a hacer con que usted caiga en este camino. Me gusta siempre mirar lo que las escrituras sagradas dicen acerca de un tema. Y cuando yo busqué esto en la Biblia, por supuesto, no llevé mucho tiempo para encontrar versículos como estos, que usted puede ver ahora. Como dice así en Proverbios, como un hombre piensa, así es él. Y el otro versículo que dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas para que no vean la luz del mensaje de Dios. Y otro más que dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de una mente sana. De una mente sana. Ahora, mi amigo, mi amiga, la fe inteligente depende de una mente sana. Si su forma de pensar es errónea, distorsionada o simplemente irracional, entonces, dígame, ¿cómo puede su inteligencia, su pensamiento distorsionado ayudar a su fe? Piense en cómo usted ha pensado y hasta la próxima semana. Dios le bendiga.